hola chicos hoy voy a hacer hola chicos cómo están hoy voy a hacer un record jeans voy a intentar hacer un record jeans así que voy a parar acá mientras construyó acá mientras tanto así que yo voy a parar acá antes de la construcción ahora sí, ahora sí estamos en el record estamos en el record los libros de la memoria en este momento no no Llegué a 20, esperé un momento. Ahora vamos a volver a seguir. Llegué a 20, esperé un momento. Llegué a 20, esperé un momento. Quizás creo que usé nada más de esta, pero creo que no importa. ¡Chao!